Así es. Bueno, les recuerdo que pueden cualquier información intercambiarla con toda nuestra estructura, nuestra plataforma aquí en CDN a través de CDN1. Es una muy fácil aplicación que usted puede descargar en los teléfonos móviles inteligentes, en su teléfono Android. CDN1 facilita y de inmediato envía la noticia y aquí las presentamos. Sus principales denuncias, esas críticas a los hechos que usted está mirando en un lugar en el que solo usted está. Vamos ahora a la provincia Sánchez Ramírez. Dauri Reyes está listo ya con su resumen este viernes. Buenas noches, Dauri. Gracias, Adis. Muy buenas noches. Estas son las principales informaciones de la provincia Sánchez Ramírez. La dirección regional número 8 del Ministerio de Salud Pública sostuvo su acostumbrada junta de directores, que en esta ocasión tuvo como sede la provincia Sánchez Ramírez. El doctor Freddy Abad, director regional de salud, aprovechó para resaltar los logros en materia de salud del gobierno dominicano. Nuestros hospitales que están intervenidos, entiéndase el hospital principal, el hospital Luis Manuel Morillo King, el hospital de Constanza, este hospital de aquí, el hospital Inmaculada Concepción, de esta provincia Sánchez Ramírez. Se inició la construcción de un hospital nuevo en la provincia de Monseñor Noel, además de que nuestra región ha sido dotada de modernos centros diagnósticos. En otro orden, el director de la Junta Municipal de Angelina, Andrés Reyes, inició la reparación y acondicionamiento de caminos vecinales y calles de este distrito municipal. Fíjate bien, nosotros pensamos hacer relleno en distrito completo de Angelina. Eso viene a que el gobierno si quiera afaltar tenga solamente que poner el afalto, no tenga ni que rellenar, estamos haciendo hacer y contener en cada rincón de Angelina también. En una última información, mediante rueda de prensa fue anunciado el acostumbrado torneo de béisbol doble A de la provincia Sánchez Ramírez, el cual dará inicio el próximo domingo con la participación de los tradicionales equipos El Casino, Pueblo Nuevo, Uteco y La Cueva. Que tenemos un éxito totalmente asegurado porque contamos con unos estatutos que siempre hemos tratado de que tanto los dirigentes como los atletas lo repiten. Esta importante actividad deportiva será dedicada en esta oportunidad a la alcaldesa del municipio de Cotuí, Teresa Hinoa, y al rector de la Universidad Uteco, doctor Esteban Tiburcio Gómez, por sus aportes al deporte en esta denmarcación. Por el momento es todo lo que tengo desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias, Dauri. Muy buenas noches.